Carerazo mensaje de mi tierra santiagueña Aromada de tus caleflorcita de hierbabuena Venta gran mar que la noche dejó un grillo enamorado Corazón y sentimiento que mi alma se ha cobijado Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor de viento norte y en mi sentir enpejada Con manos cantarte, son mi alegría Juego con chamisa que en tibia es el alma mía Yo le cuento a Dios lejano que mi tierra entristecido Le devuelve el sentimiento de Soto y Julio Argentino Tiene mierda chacarera cuando más lejos te has ido Tiene brillo de lucero, tiene un misterio escondido Llegadita de rocío y frescor cuando amanece Me sedenta y salitrosa dentro del pecho me crece Como no cantarte, son mi alegría Juego con chamisa que en tibia es el alma mía ¡Gracias! Sidd灯 Me voglio con chamisa que en tibia es el alma mía Tiene bien Más Más ohner Depende